¿Qué es el Consejo de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Santa Cruz? ¿Qué es el Consejo de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Santa Cruz? Esa fórmula política fue cambiando también, se integró la GIC y después se fundó Coalición Canaria, con lo cual ha pasado mucho tiempo. Y la propuesta principalmente, o aquella idea de reivindicar lo nuestro, que tenía cuando era joven, sigo teniéndola ahora con el paso del tiempo. ¿Y qué te ofrece en este caso Coalición Canaria para que encaje con tu personalidad? Sí, bueno, yo creo que nosotros tenemos un planteamiento por encima de todos. En general, nuestra formación política no responde a criterios que vengan de fuera, responde a criterios propios y vamos evolucionando en función de la propia evolución de los canarios. En ese sentido, nuestro nacionalismo es un nacionalismo moderado y nuestra hoja de ruta la marcan las necesidades de los ciudadanos. En general, independientemente de las distintas opciones políticas, que son legítimas, por supuesto, yo creo que la nuestra representa una forma de hacer las cosas para los ciudadanos que viven en Canarias y que sienten Canarias y que defienden esta tierra. Eso que se puede decir desde muchos puntos de vista, yo creo que a la hora de cumplirlo no hay mejor opción que Coalición Canaria. ¿Y si no fueras político, por qué te dedicarías? ¿Cuál sería tu ocupación? Bueno, a mí me gusta la abogacía, yo estudié Derecho y soy abogado, pero vamos, en vez de desempeñar mi función en tareas de TGP, pues seguramente estaría en un bufete de abogados. Esa es mi vocación de estudios y de formación. ¿En una sesión de autocrítica, en qué crees que podrías mejorar tu función pública como político? Bueno, yo creo que hay una tarea en la que estamos todos los gestores públicos implicados, es que las corporaciones locales, la administración, respondan a la necesidad de los ciudadanos. Si alguna autocrítica yo creo que tenemos que hacernos es genérica, en el sentido de que la administración no siempre tiene las herramientas necesarias para ir a la misma velocidad que se generan los cambios en la ciudadanía. Y eso se nota. No solo ya es la administración, sino es la administración de justicia. Hay temas polémicos como el tema de la manada, por ejemplo, que son vértices de problemas generales de una ley que hay que modificar y aspectos, bueno, que la sociedad demanda a una velocidad, pero que la norma en general o la administración no responde a la misma velocidad de los cambios que se generan en la sociedad. Yo creo que esa es la autocrítica que yo me haría en general, en mi propio servicio, por ejemplo, los expedientes que llevamos y que gestionamos, que se tarda muchísimo en intentar reaccionar y mejorar. Algunas herramientas sí funcionan, yo creo que convenientemente, pero si alguna crítica de hacer sería esta, hay que autoexigirse más y exigir más a la organización de la que dependemos. Y en términos globales, ¿qué eliminarías de la política? Bueno, son muchas cosas. Pues la política tiene muchas cosas buenas y muchas cosas malas. La parte mala yo creo que también la tiene la propia sociedad en general. Son aspectos que se reflejan también en la política. Yo qué sé, el revanchismo, el rencor que se ve en muchas actuaciones de personas, es público. La demagogia por la demagogia, la crítica destructiva. Yo creo que son aspectos que yo erradicaría. Mi manera de ser no es de crítica destructiva, no es de radicalismo. Yo voy buscando siempre el consenso y la aportación de los demás en la gestión en la que vamos desempeñando. No hacemos una utilización política de nuestros cargos, o por lo menos eso no va conmigo, pero independientemente de que no pierdo de vista mi origen y mi formación política, pero en ningún caso lo utilizo en la gestión diaria. O por lo menos eso es lo que yo estoy convencido de hacer. Esos aspectos son los que yo eliminaría de la política.